Pongo en tus manos abiertas mi guitarra de canto Martillo de los mineros parado del labrador Recabaré, Luis Eriquio, recabaré simplemente doy las gracias por tu luz con el viento, con el viento de la pampa tu voz sopla por el centro y por el sur Árbol de tanta esperanza naciste en medio del sol tu fruto maduro y canta hacia la liberación Recabaré, Luis Eriquio, recabaré simplemente doy las gracias por tu luz con el viento, con el viento de la pampa tu voz sopla por el centro y por el sur Recabaré, Luis Eriquio, recabaré simplemente doy las gracias por tu luz con el viento, con el viento de la pampa tu voz sopla por el centro y por el sur y con el viento de la pampa ¡Gracias!